Hola nuevamente, son las 5 de la tarde, este es el concepto de las 10 principales, estamos en conversación con el Flowsy, acá, ahí estábamos escuchando, uno de los temas más pegados, acá en esta manera, más solo que iba a los... ¿Quién fue la persona que te acompañó, la amistad que te acompañó en esta canción? Fue una full panamía. ¿Panamá? A mí le... a mí, a mí, a mí. Pero yo era un foto muy comprometedor a ustedes. Fue el lagarto de los panamíos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, desde que hay una disponible, 809-556-6772, me llaman a usted, y usted que estaba deseoso por preguntarle a los Flowsy, usted que le diría a los Flowsy, usted que le diría a los Flowsy, usted que su... Bueno, a los que llaman a personas, una pregunta a Flowsy acerca de la promoción, salió uno, Eva. Y dentro de este tapito, ¿qué otros temas están ya, lo mandanle al aire? Van a salir esos temas que ya estamos hablando de seguimiento, los cuales desde esta semana en adelante, van a salir el que es el sencillo, se llama Don Mirador Secreto. ¿Y estos temas están en el que los flowsy? ¿Se ha grabado el TCT? Sí, y... Y de DJ Henry. Ok. Zarrán Studio. Eh, Flowsy, antes de irnos, yo quiero que no me cante un pedacito la nueva canción, ya que me dicen que no la tienen grabada, pero sí tenemos la pista acá. Sí, la pista ahí. Eh... Antes de eso. Antes de eso. Antes de eso. ¿Con cuántos DJ de acá se me la madre ha grabado? Bueno, yo he grabado con tres. Tres. ¿Cuál es el? Hoy he grabado con DJ Rafa, con DJ Colly y ahora con DJ Henry. ¿Por qué no estás, por qué ahora estás grabando con DJ Henry? Porque hay que buscar un mejor sonido, que llegue... O sea, yo estás diciendo que los otros no tienen muy subidos. Tienen, pero muy pocos. Ay, ya. Pero ustedes tenemos a DJ Rafa aquí que... Muy fuerte. Eh, muy fuerte. Ya sabes con lo que estamos hablando de la realidad. Ya. ¿Tú te comparas con DJ Henry? Sí, yo creo. ¿Te compara? Sí, yo creo. ¿Tú te comparas? Ah, bien. Es como tuyo, vamos a poner un tema mío. ¿Cuál es el otro también? Para que paramos un paso. ¿Para que paramos un paso? La verdad. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Yo le digo una canción a él. Yo tengo la mitad de lo que él tiene. Y lo hago no el que él. A ver, le pira. ¿Tú entiendes? Ya. Sí, 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 sí. Ahí está. Yo lo hago bacano, yo lo hago bacano. ¿Cuántos temas tú tienes grabados? No sé, son tantos, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo comparo. ¿Para que paramos un paso? Yo hago la realidad. Si son bacanos, son bacanos. Yo le digo la realidad. No solamente uno con fotos, con ninguno de grandes de trabajo bacano. Oye, no tenemos fotos porque no las vemos. No, no tenemos fotos porque no las vemos. No sabemos las veces, lo que pasa. No sabemos las veces, lo que pasa. No sabemos las veces, lo que pasa. No sabemos las veces, señores, ahorita, estaremos hablando con Corrafa, que está muy chingido. Vamos, chingido. Vamos, chingido. Vamos a escuchar a un blog, chingido. Con este tema nuevo, damos un pedacito de tema nuevo que tiene, que se llama... Tu admirador, si crees. Ella ha parado a una chica de aquí. Ha parado para dos años. Si, eso es un tema que... No sé. No sé. Pero yo como surge ese tema. Ese tema surge que una vez, hace par de meses atrás, me llegó un mensaje de no sé quién, de una persona. Y yo le dije, ¿y quién eres tú? Me dice ella, oh, si tú no me conoces, yo soy tu admirador. Así que traes todo. Entonces... O sea, ¿tú lo grabaste entonces? Me lo cogí para mí. Ya. Vamos a escuchar esto. Eh... Este... Un pedacito, ¿verdad? De este tema reciente. Del flowchip. Ajá. El flowchip. DJ Neryl Científico. Oye. ciudad blogger. Duistles. 儿reditado secreto. Quisiera tener tus lápiz, corazón y tu mujer. De 저 heights открыto. Por más que quiero faltarlo, porque es que yo me muero. ¡H停 Grados Secrets… Eres la mujer más bella, con perfectos diseños. ¡H garden de伽ٌ secreto, secreto! Tuusc Turks,valsjets… Eres la mami que me mata, la que me vuelve loco, la que de control me saca Tú no sabes lo bien que me siento cuando te hablo Te mando todos los días mensajes pero en privado Contento estoy aunque no te tenga a mi lado Sin conocerte bien contigo estoy ilusionado No veo la hora de cuando podamos declararnos y darnos besitos Y acariciarnos, mudarnos juntitos Y hasta casarnos, tener muchachitos y criarnos ¡Bien! ¡Aplausos los blochis! ¡Aplausos los blochis! Ahí está un pedacito de lo más reciente del floydis Eso es lo que hacemos porque hay un asambleo Ahí está en vivo, pero ¿cómo tú te lo asambleas? Espérate, espérate No, no, no te digo que es la canción de Zapito Sino que hago copia de esta, de otra persona Ya Para no hablar, luego hablo en esta Para no hablar más Ya Bien, ahí está la nueva canción Lo hicimos, mira, ¿cuándo va a estar listo eso? Vamos a ver si para la semana que viene Pero vamos así, vamos a tratar de hacer el merengue El merengue El merengue ¿Por qué te has... en cierto modo Tú, tú, tú descansas a tu pan Pero no te has visto que varias canciones tú vas a hacer tu canción en el merengue? Sí Porque pasa que la gente apoya más el merengue que el perro No, no, pero el merengue está pagado No, el merengue está bien ¿El merengue está bien? Claro ¿Quién está bien en el merengue? Ahora me he visto que está la sal ¿Quién es? No, vamos a dar la sal ¿Quién está pegado? Está pegado acá en la república ¿Quién es él? Ah, bueno, ya te puedo decir que es algo que la familia es mía y luego van a poder jugar Ya Pero sí te digo que está pegado Pero antes, antes de que Floshi se vaya Ah, ya está Yo quisiera, para que el pueblo se habla de la mar Eh, porque como está escuchando le gusta la música urbana Eh, vamos a ver una improvisación entre Floshi y el Power ¿Te atreves? Yo lo hago como cualquiera Vamos a escucharlo Entonces, para que el pueblo se habla de la mar, eh Pero cero, cero, eh, palabras de su cuenta no puede haber, eh Sí Vamos a tirar reglas, tranquila, suave Tengo algo, yo no sé, pero me lo tengo Me agarraste para grabar porque no me lo tengo nada por ahí para eso Pero lo hacemos así, en la pelada ¿Te atreves? ¿O le damos a pelada? ¿O le damos a pelada? ¿O le damos a pelada? Porque soy bacano Sabana, desde en Sabana, me está grabando El Floshi no se tranca Porque es bacano Aquí hay un fan Así que que, qué bacano Está bien, es bacano Pero yo soy bacano Más bacano Que estoy en el ITV, compay Que está bacano Yo soy Floshi Aquí en Sabana me iré presentando Más representado Que cualquier monajo Yo improviso así, compay Nunca estoy invitado Improviso azul Cara de aborto criado Cara de aborto criado Esto es loco, no está sana Diga tú eres bacano Loca, tú eres una rana Así que hoy improviso loco soy un tegrón, te lo digo Rafa y te lo digo yo que eres un lambón, así es que lo hago palomo mucho en vida, tú eres un loco, tú estás con la casa convertida, así es que yo lo hago palomo mucho en un ombligo, le gusta palomo mucho en un ombligo, le gusta palomo por eso, le gusta el medio. Yo soy un muerto de frasa, soy verdad, pero tengo la lente clara y los tuyos son picadas, yo no sé que los ramos, mi padre, su papá, esas chancletas son de tu mamá, compadre o de tu hermana, yo no le pago en nada, tira tú, ven, tira pa' acá, de tu esa vara, la heina de los payados, acá vamos, no vas a ver vueltas ni en la página, la canto, dile algo, compadre ojo, de nada, no es que lo dejemos pa' acá. Oye, que ahí te avisamos, te avisamos, te avisamos, oíste, todo por ahora. Yo soy de pierda. Ya, ya. Gracias. Y ya. Ponga la otra. Ustedes saben, ustedes saben que eso es un unidad, porque aquí no podemos llevar la cosa muy poquita. No, no, no. Tranquilo, tranquilo por eso. Vamos a platicatear, platicatear. Los derechos de los otros terminan cuando los míos terminan. No se hace, sí, sí. No se hace el acuerdo contigo. Y hay que pensar, antes de decir palabras o escenas, de mí no salen eso. Antes salían, pero ya he tratado de contar. Ya pensaban de contar. Ya yo no gagueo. Así es. Como lo hizo el pal de Reyes. Señores, volvemos. En breve, vamos a despedir ahora a nuestro amigo hermano Sol, gracias por estar con nosotros por aquí esta tarde. Esperamos que cuando esté listo el tema, pues que nos lo traigan para ya presentarlo oficialmente. Ok. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros por ahí. Ayer estuvieron escuchando la entrevista exclusiva con los otros blogs y yo estoy viendo muchas cosas que se aclararon hoy, ¿verdad? Que mucha gente estaba diciendo en los blogs, que corrió, que nos citaron, que no fue, y todo ese tipo de cosas. Y hoy quedó una llamada, esta es la pasilla. ¿Cómo es? La pasilla. Ok, ok. Vamos a hacer una llamada, vamos a hacer una llamada con Blotchy, porque yo estoy un poco intrigado y no me había sonado una llamada todavía. Espera, espera, espera. ¿Dale? Dale a vos. Perdón, pingos te soy de Lazaro y dale. Ya va, ay ay ay, te dijo el nombre Carlos? No. Ya, ay 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 ay. Eso está bueno, señores, la lástima se esto allí es que lo que, dejenme ponerlo claro. Yo dije lo gana como 70 veces, pero yo todas las veces que lo dije es combinar. Y estaba aquí él. Y estoy dispuesto a hacerlo improvisando con cualquiera. Porque es de lo mío, el que subió esta baila improvisando fui yo y la gente está clara. Aquí nadie improvisaba y nadie cantaba. Cuando yo salí salieron 1500 raperos y no quedan ni 8. ¿Por qué? Porque quedan enganchados a raperos. Ninguno se ha pasado. Que tú estás diciendo que en Sabana de Tamar, el rapero con más calidad de improvisación es el próximo. No digo que soy yo, que tenga pareja a otro. Pero de lo que estamos aquí ahora viviendo en el movimiento, con cualquiera lo hago. Pero tú estás hablando, tú estás hablando de lo que hablas en general. Ya. Con lo que estás aquí. Déjame, vamos a ver. Yo creo que a mí también en un estudio y que él coja un minuto, cualquier, yo coja otro. A ver, cuatro, dos tiras, vamos a salir, ya. Vamos a preparar esto. Esto es exclusivo para después de Sabana de Tamar. Sí, esto es Sabana de Tamar. Es así. Volvemos a hacer. Gracias al blog.